¿Qué pasa con Ulises Mejía Aro? Ulises Mejía Aro, diputado federal electo, continúa su recorrido por el estado de Zacatecas después de la contundente victoria de la Cuarta Transformación el pasado 2 de junio. Hasta la fecha, Ulises Mejía Aro ha visitado 27 municipios, casi la mitad del estado, entamblando un diálogo cercano con diversos sectores sociales, incluyendo académicos, empresarios, campesinos y miembros del Poder Judicial. Durante estos encuentros, Mejía Aro ha destacado la importancia de las reformas constitucionales que serán discutidas en el próximo Congreso Federal. Estas reformas abarcan temas fundamentales para dar el desarrollo integral de Zacatecas y del país, como justicia, educación, salud, energía y derechos humanos. Además de informar sobre las propuestas legislativas, el exalcalde capitalino resaltó que se están recogiendo las visiones y aportaciones de los diferentes sectores para la elaboración de proyectos integrales que beneficien a la comunidad zacatecana. Estos proyectos serán presentados en la tribuna desde San Lázaro a partir del 1 de septiembre. Ulises Mejía Aro reafirmó su compromiso de trabajar estrechamente con la ciudadanía y los actores clave de la entidad para asegurar un desarrollo equitativo y sostenible de la región.